Bueno, pues muchas gracias. Nada, llegamos al momento final de las jornadas y en primer lugar va a intervenir Laura Barrio, que no Barrios, aunque póngala ese en el cartel, que es una compañera activista por el derecho a la vivienda, de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, investigadora social también, y que nos va a dar una perspectiva general y luego yo voy a acabar brevemente con unas conclusiones de la jornada. Muchas gracias. A ver, ya está entonces, ¿no? Ya está. Bueno, pues buenas tardes ya, estamos todas cansadas. Lo primero de todo, agradecer mucho a Alejandra y felicitarla por lo bien que han salido estas dos jornadas, hemos aprendido un montón, y bueno, por la oportunidad que me da como activista, sobre todo, de poder tener este espacio y también ser un poco altavoz de todo el trabajo de los movimientos sociales en esta materia. Como acaban de comentar, precisamente, así que cojo el hilo de la última intervención, el pasado 30 de septiembre, un montón de movimientos sociales y organizaciones a nivel estatal, estamos hablando de 150 organizaciones, que somos muchos, muchas personas ahí detrás, hemos presentado un texto completo de ley que garantiza el derecho a la vivienda y además ha estado avalado no solo por Unidas Podemos, sino por el conjunto de formaciones que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. O sea que podemos decir que nuestro texto es un trabajo compartido, de equipo y que tiene una base social muy amplia que lo avala. Y creo que esto, bueno, ahora estamos hablando de unos acuerdos de gobierno y tal, pero veremos también de qué manera ese trabajo se ve reflejado en el anteproyecto de ley. Tengo que decir que, bueno, en mi caso particular, creo que esta es la cuarta iniciativa legislativa que vivo, que nunca habíamos llegado tan lejos. Esta es la tercera vez que desde la plataforma Afectados por la Hipoteca preparamos un texto a nivel estatal y también vivimos la recogida de firmas de la ley autonómica de garantía del derecho a la vivienda. Y, bueno, pues no dejo de estar contenta y emocionada de ver que esta vez hemos llegado más lejos que nunca y expectante a ver en qué se traduce. Nosotras somos expertas en saber que todo no está inventado, que podemos imaginar, que nos podemos sacar de la manga cualquier solución que puede parecer disparatada, pero que si se articula como debe ser puede tener efectos reales porque estamos desafiando constantemente el alcance de nuestra legislación y lo estamos haciendo efectivo el derecho a la vivienda para mucha gente. O sea, que esa experiencia sí que la podemos aportar. A nosotros, a los movimientos sociales, yo llevo más de diez años, se nos han acercado profesionales de todo tipo, o sea, concejalas, trabajadoras sociales, abogadas, expertas, que se han acercado a decir, pero exactamente, ¿cómo está el problema de la vivienda? Porque sois vosotras que lo sabéis. Y también nos han dicho, ¿y cómo conseguís que la gente se quede en sus casas? Porque como que hay un salto cualitativo muy importante desde la literatura de la ley cuando el abogado de oficio de turno le dicen a la vecina, es que no podemos hacer nada, es que la ley llega hasta aquí. Claro, nosotras hacemos este trabajo de pedagogía, de decirle, bueno, pero vamos a, ya verás como que sí. Y al final, bueno, pues estamos arrancando batallas, ¿no?, una a una, arrancando, pues, alquileres sociales, o de acciones en pago, y todo este tipo de herramientas que son las que tenemos. Y como os digo, una de las tareas principales de los movimientos sociales de vivienda es estudiar, comparar, investigar. Llevamos muchos años haciendo estos deberes, sabemos mucho. Y cómo no, en esta ocasión, pues, hemos vuelto a investigar todo lo que en los últimos años que ha habido mucha legislación nueva, todas las leyes autonómicas, y además, bueno, pues, que hemos consultado expertos para que nos asesoren y nos formen, y además tenemos la suerte de contar con profesionales maravillosos en nuestras filas que también militan desde su profesión, ¿no? Que no todo es gritar en la puerta de un desahucio, que tenemos una pluralidad, una amplitud de perfiles enorme, ¿no? Y aquí tengo que hacer un paréntesis para recordar también quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que venimos viviendo. Yo ayer también me emocionaba escuchando a Ada cuando decía, cuando traía aquí y hacía presente el sufrimiento que hemos estado viviendo estos últimos diez años, bueno, desde el boom de la crisis hipotecaria, de la estafa inmobiliaria, y esto hay que traerlo aquí. O sea, cada una de las medidas que hemos recogido en la iniciativa legislativa del movimiento de vivienda la hemos extraído de las experiencias de las vecinas en nuestras asambleas. Y os hablo ya desde primera persona, por no ponernos aquí a portavocear o unos u otros, porque cada uno lo habrá vivido de una manera, pero yo, en mi caso en concreto, yo me he hecho la pregunta ¿qué habría que inventar para que Asunción pudiera seguir en su casa? ¿Cuántas noches no hemos dormido, pensando en Asunción, o en Richard, o en Gloria? Y ese trabajo de abstracción, de extraer ese sufrimiento, imaginarnos que es posible solucionarlo y trasladarlo a una ley que ya nos han confirmado los gabinetes jurídicos de estos nueve partidos, que era un trabajo excelente y que sería viable, o sea, que es un trabajo bien hecho, pues todo ese trabajo es el que está ahí en ese texto. Y ya es de ahí, desde donde tenemos que, desde ese trabajo de base, es desde donde tenemos que construir las herramientas que nos permitan. Aquí hemos escuchado hablar a muchos expertos, pero yo creo que me tocaba a mí hablar de este factor. Y hablo del sufrimiento, pero por si no es una realidad que tengáis en la cotidianidad, estamos hablando en concreto no solo de la situación de pobreza o de vulnerabilidad sobrevenida por un problema de salud o una catástrofe o tal, estamos hablando de ataques múltiples institucionales, de cómo una institución, por ejemplo, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ataca y vulnera los derechos y hace sufrir y llorar a mucha gente por su reglamento. En concreto, podemos irnos al artículo 14 de, no sé qué, o sea, hay cosas muy concretas que son ataques institucionales que tenemos que ir desarticulando uno a uno. Desajustes, limitaciones en los recursos disponibles disponibles y, bueno, indifensión, desinformación, injusticias y, sobre todo, miedo. Muchísimo miedo que de manera individual no se puede sobrellevar, tiene que ser, desde luego, con apoyo, entiendo que tiene que ser una lucha colectiva. Y, bueno, desde ahí, sin recursos económicos, sin ni siquiera formación, hemos ido aprendiendo unas de otras y, con mucha humildad y mucho coraje, hemos, con todo el morro, hemos pedido ayuda a quien nos la ha querido brindar desde su experiencia y profesión. Entonces, nosotras, bueno, yo traigo aquí una pequeña reflexión de los elementos que me parecen imprescindibles que tendrían que, que me gustaría encontrar en el proyecto de ley. En primer lugar, es el derecho subjetivo a la vivienda, como ya somos, sois todas expertas porque lleváis dos días aprendiendo de esto, pues no voy a ahondar en la definición, pero lo básico es que necesitamos poder tener la herramienta para poder reclamar nuestro derecho y poder denunciar su vulneración. Y hasta que no, digamos, a la gente me dice, es que no me puedo creer lo que me está pasando, que es que no, me he quedado en un ERTE y no puedo pagar el alquiler, eso es legal. Esas son las preguntas que nos están llegando, por ejemplo, al sindicato de inquilinas y decirle, pues claro que es legal. Díselo a los de La Palma que siguen pagando la hipoteca en una casa que no existe. Entonces, el derecho subjetivo a la vivienda nos parece que es un placer esencial y además porque ya ha habido una base social muy potente en muchas partes del territorio español donde se ha regulado a nivel autonómico y que precisamente son artículos que están sin poderse aplicar porque están denunciados por inconstitucionalidad y que han sido considerados inconstitucionales por un proceso, por un tema de forma y es que no son las comunidades las que los tienen que legislar sino una ley estatal. Entonces, es de cajón pues que este es el momento y este es el lugar de meter el derecho subjetivo, ¿no? Y lo mismo pasa con la otra cara de la moneda que es la función social de la vivienda como propiedad, ¿no? La función de la vivienda configura el contenido del derecho a tener la propiedad, ¿no? No estamos hablando de sofás, estamos hablando de casas y de casas con gente dentro, con gente dentro. Y en este caso pasa lo mismo. Están denunciadas las leyes autonómicas precisamente por este punto, por inconstitucionalidad y porque no es la herramienta adecuada para legislarlo, ¿no? Entonces, este otro elemento también debería estar. Y en nuestra ley, en nuestra iniciativa legislativa, ahí los hemos tomado estos dos elementos como una columna vertebral sobre el que hemos ido colgando y desarrollando el resto de derechos y de medidas, ¿no? Y por último, porque no me entraría en la cabeza una ley que no contemple la prohibición de los desahucios. Y ya he borrado de mi lenguaje, lo siento mucho por la paz, el concepto stop desahucios porque parece que el stop es como que páramelo 15 días porque es que antes eran tres meses pero es que ahora nos los paran 15 días. O sea, no lo quiero parar, quiero prohibirlo. no puede ser como nos decía Sonia esta mañana y como venía de la Observación General Nº 7 del Comité de ESC que se esté desalojando gente que no tiene dónde ir, ¿no? Y este es el tercer elemento que me parece de cajón que tiene que estar en la ley. brevemente y que serían y ya, bueno, os lo aviso por si no lo habéis consultado, en los títulos, ¿no?, de cada uno de los bloques de medidas que van a nuestra ley serían los elementos que nosotras consideramos irrenunciables y que serían, por un lado, bueno, la prohibición expresa en el texto de la venta de vivienda pública, la movilización de vivienda vacía acaparada y en concreto las casas de la SARE, y para conformar un mercado de alquiler asequible, suficiente para equilibrar este mercado del Far West, que decía Javier, la garantía de los suministros básicos que, aunque parezca que se está protegiendo y que hay un Real Decreto que así lo dice, a nuestra amiga Alicia la han cortado tres veces este mes porque, bueno, pues las compañías tienen su estructura y son un bochinche y ahí, pues entre unos y otros se lo han cortado tres veces y ahora, como se lo han cortado tantas veces, el cable es tan corto que ha tenido que ir ella a comprar los fusibles y le han cobrado 50 euros de electricista. Esto ha sido la semana pasada. En fin, bueno, pues capacitarnos también de saber, o sea, asegurarnos de que llegue hasta su último término cada una de las medidas que se aprueban, ¿no? por supuesto la regulación de alquileres que no puede ser que estemos trabajando la jornada máxima legal por el salario mínimo legal y que aún así nos cueste la vida más de lo que ganamos, como dice Tremenda Jauría y, bueno, os invito, como han mencionado ya, a leer nuestro proyecto de ley y, nada, estaremos deseando leer, leer cómo se ha ido aterrizando el acuerdo de gobierno y, bueno, y saber que quiero trasladar también al gobierno que nosotras tenemos detrás, detrás de cada una de las activistas tenemos un mogollón de familias que nos van a estar así mirando como en la mañana de Reyes a ver exactamente si su caso entra o no en la letra pequeña de la ley y, bueno, espero haberos trasladado este punto que para nosotras es especialmente emotivo pero me parece importante traerlo aquí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Laura por la intervención y por poner también rostro a todo esto de lo que estamos hablando, que a fin de cuentas es de lo que se trata es de tratar de solucionar, de tratar de garantizar, de tratar de que las personas por el mero hecho de ser personas tengan derecho a una vida digna y tengan derecho a la vivienda en nuestro país. Agradeceros muchísimo a todos los asistentes a las jornadas bueno, la asistencia valga la redundancia tanto en el día de ayer como en el día como en el día de hoy creo que que han sido unas jornadas magníficas con unos ponentes de primera expertos y expertas en la materia y creo que han sido unas jornadas clave para poder reflexionar hacerlo en común y poder empezar a trabajar juntas bueno, a continuar trabajando juntas porque como decía Sonia esta mañana llevamos muchos años en esto empezar a abordar el reto de construir en España en el Estado español el derecho a la vivienda y hablo de construir el derecho a la vivienda aparte de por que creo que es muy gráfico hablar de vivienda y hablar de construcción y hablar de la necesidad que tenemos como país de construir ese derecho lo hago porque bueno, ha quedado claro en estas jornadas y lleva quedando claro demasiados años que el derecho a la vivienda en nuestro país ha sido sistemáticamente conculcado prácticamente desde su inicio desde su origen que es cuando se ubica en la constitución española en ese artículo 47 que tanto hemos mencionado y que ayer la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díez leía aquí con detenimiento un derecho que no ha sido desarrollado que no ha sido garantizado que no ha sido proveído por parte de los poderes públicos que han incumplido sistemáticamente el mandato constitucional y que han incumplido también la vocación del propio poder constituyente que cuando lo incluyó en la constitución y lo incluyó acompañado de esos otros artículos que se mencionaron ayer como 9-2 como el 10-2 como tantos artículos que dan el 33-2 que han salido en esta jornada pues sin duda tenían la voluntad de que se desarrollara ese derecho y no de que se conculcara o se pusieran todas las cortapisas por parte de determinadas administraciones públicas en función de la voluntad política de turno para tratar de no desarrollarlo pero sin embargo creo que nunca es tarde si la dicha es buena y en ese sentido creo que hoy estamos aquí bueno pues felicitándonos y pudiendo darnos la enhorabuena a todos y a todas las que hemos estado trabajando tantísimos años por el derecho a la vivienda y dejando claro que independientemente de las resistencias que va a haber que ha habido históricamente de 40 años de resistencias y de las resistencias que va a seguir habiendo en torno a dejar de concebir el derecho a la vivienda como mero bien de mercado como mera materia prima urbanística somos muchas la ciudadanía organizada también el gobierno de coalición o al menos una parte del gobierno de coalición las que estamos convencidas que el derecho a la vivienda es ni más ni menos que eso un derecho que debe ser fundamental por su propia concepción por su propia configuración de cubrir una necesidad básica como es tener un hogar tener un techo y que también debe ser un servicio de interés general como ayer hacía aquí el apunte de alguno de los ponentes en concreto Juli Ponce y en ese sentido tiene que conformar o tiene que pasar a formar parte del sistema de protección social que en un estado social y democrático de derecho que hablábamos ayer también de no separar esa concepción de estado social con democrático y de derecho pues tiene que estar sin duda dentro del sistema de protección social la garantía y la tutela por parte del estado por parte de las administraciones públicas la tutela y la garantía del derecho es importante ha sido una pena que no se haya podido conectar hoy finalmente Leila Nifal la ex relatora de Naciones Unidas de Vivienda porque os lo recomiendo a todas poder leerlo y el año pasado en plena pandemia sacó un estudio sobre el impacto del COVID y cómo afectaba eso al derecho a la vivienda y decía sobre el derecho a la vivienda una cosa que yo creo que ha sido evidente que ha sido una reflexión compartida por toda la sociedad ampliamente que es la necesidad de la vivienda es permanente pero cuando sufrimos crisis de estas características crisis sanitarias crisis económicas crisis ambientales las crisis que estamos sufriendo al final la vivienda es la única barrera y es la última barrera que nos protege y que nos salva frente a los riesgos y frente a las amenazas y eso lo dice muy bien Leilani en su último informe y os recomiendo que lo leáis a lo mejor lo podemos pasar por los materiales que os enviaremos y creo que bueno que se trata de empezar a que con esta ley de vivienda la primera ley de vivienda de la historia de la democracia que se dice así muy rápido pero que en realidad significa significa mucho y significa tantísimo para tantas personas lo que trata es de poner el acento poner el foco en la parte de la vivienda que constituye el derecho y dejar de ponerlo en la parte de vivienda que ha constituido históricamente la propia concepción del derecho a la vivienda como bien o como mercancía y creo que esta ley para lo que va a servir desde luego es para empezar a poner esos primeros cimientos que sean capaces de cambiar ese paradigma que anunciamos en el título de la jornada para poder avanzar en la construcción de un derecho que como decía al principio todavía por así decirlo estamos abonando el terreno para que ese derecho pueda florecer en los próximos años permitiendo nuevamente que agradezca también la intervención a los ponentes de lujo que hemos tenido hemos hablado por hacer un resumen a lo mejor hay algunas personas que no pudisteis estar ayer ayer hablamos de las políticas de vivienda como pilar como condición necesaria para garantizar el estado de bienestar hemos hablado también y hemos puesto yo creo nos han podido contar aquí de primera mano las experiencias pioneras en materia de vivienda que están llevando a cabo algunas administraciones públicas como puede ser Valencia como puede ser Barcelona siempre y cuando se tenga voluntad política para ello hemos hablado también de la necesidad de apostar por un urbanismo sostenible y por entender dentro del propio derecho a la vivienda el derecho a la ciudad como elemento clave para acabar con la segregación y apostar por el reequilibrio territorial y hemos analizado esta mañana que yo creo que además ha sido muy muy enriquecedor hacerlo de la mano de compañeros de Berlín que vienen de Alemania con la experiencia práctica caliente por así decirlo y hemos analizado la necesidad de regular los precios de los alquileres que es un ni más ni menos que un mecanismo como cualquier otro para poner freno a la especulación inmobiliaria y un mecanismo que lo único que hace es que en el caso de aplicarlo en España lo único que vamos a conseguir con eso es europeizarnos es decir caminar hacia un modelo mucho más a la europea y dejar atrás el viejo modelo estanco del que venimos y luego hemos analizado también el papel de la Sareb ya intuíamos yo creo que la mayoría de las que estamos aquí que era un monstruo muy grande el que teníamos enfrente pero muchas gracias por haber yo creo que destripado todas las como se ha producido el mecanismo de la Sareb y como en realidad es una reivindicación histórica que hemos hecho siempre desde los movimientos sociales como si la Sareb es nuestra pues sus casas deberían serlo también y por último hemos hablado del papel de la justicia y yo quiero hoy también poner en valor el papel de algunos jueces valientes que han sido capaces de poner en su momento en cuestión el sistema hipotecario español y de algunos abogados y abogadas compañeros operadores jurídicos que han sido pioneros en la materia y que han conseguido llevar a través de las herramientas internacionales a través del derecho internacional la necesaria protección del derecho a la vivienda y hemos obtenido diversas resoluciones que se han analizado esta mañana por parte del comité de Naciones Unidas que han dictado yo creo que la enseñanza más importante y de la que todos yo creo que debemos salir de aquí y hoy con eso grabado a fuego que es que la vivienda en todo caso es un derecho humano a mí de hecho en la asamblea de Madrid muchas veces se ponen así muy flamencos cuando yo intervengo de vivienda además lo hago todo el rato y estoy todo el rato discutiendo de vivienda pues con la gente del Partido Popular en fin el resto de fuerzas y hablo siempre de bueno del derecho a la vivienda y tal automáticamente cada vez que yo hablo de derecho a la vivienda me dicen no porque eso no es un derecho es un principio rector de la política social y económica infórmese señora Jacinto siempre me dicen lo mismo y yo creo que el principal argumento es que pueden decir misa pero la realidad es que es ante todo un derecho humano está meridianamente claro en los tratados internacionales en nuestra constitución también lo está y yo creo que en esta ley de vivienda debe estarlo también y por último hemos hablado perdóname que se me pasaba del tema de la fiscalidad que yo creo que es un tema que a algunos lo podemos mirar con cierto desconocimiento y que muchas veces cuando hablamos de vivienda no tenemos en cuenta ese paraguas o ese parámetro pero creo que ha quedado también claro en estas jornadas que para hablar de poder hacer de poner en marcha políticas públicas de vivienda hacen falta dos cuestiones una es el dinero y otra es la voluntad la voluntad política y quiero acabar la intervención las jornadas precisamente bueno pues como las inauguré ayer haciendo memoria y hablando de ese primer desahucio al que acudí un 14 de noviembre del año 2012 me acuerdo porque era el día de la huelga de la huelga general la calle Sáhara de Villaverde desahuciaban a Agustina una compañera de la asamblea de la asamblea de Usera y la desahuciaba a Bankia por no poder pagar la hipoteca y quiero traerme hoy aquí a Agustina y sí y decirla bueno pues todo lo que hemos todo lo que hemos conseguido que parecía absolutamente inimaginable y yendo muy rápido porque son casi ya la hora pero sí que quiero hacer un repaso muy breve de las cosas que hemos conseguido desde ese 14 de noviembre de 2012 hasta la fecha para ponerlo en valor para poner en valor vuestro trabajo el trabajo de todas las que estáis aquí y para transmitir un mensaje de que bueno de que sí que se puede de que sí que realmente se puede cuando cuando conseguimos generar las condiciones materiales y creo que eso ha sido el principal éxito de los movimientos sociales como decía durante todos estos años hemos hemos sufrido muchas cosas el estallido de la burbuja inmobiliaria y la muerte civil de muchísimas personas que quedaron que fueron desahuciadas además condenando condenándolas a mantener una deuda perpetua más de un millón de desahucios cifra cifra la PA hemos visto también en paralelo como se iba fraguando políticamente y hoy se ha hablado también de eso y artificialmente esa burbuja del alquiler una burbuja creada políticamente por parte del partido inmobiliario español que sí que intervino el mercado en el año 2013 precisamente para reformar la OU para permitir que los fondos buitre aterrizaran aquí para regalarles la vivienda social como cebo para atraer al resto de fondos de inversión hemos visto también como la ciudadanía organizada ha sido el único garante del derecho a la vivienda de nuestro país durante muchísimos años y como han puesto los cuerpos en los portales pero no solo los conocimientos en las asambleas como han democratizado el derecho para hacer llegar hasta una persona que no sabe leer qué significa ese recurso judicial que le llega a la puerta de su casa por parte de dos funcionarios de policía hemos llevado al parlamento a parlamentos autonómicos al propio congreso de los diputados digo así pero es que estamos aquí en fin esto a veces un poco un poco vertiginoso se han llevado iniciativas legislativas y han llegado también a ser los que han autotutelado el derecho a la vivienda durante muchísimo tiempo pero hemos conseguido también que el tribunal de justicia de la unión europea declarara en reiteradas resoluciones el procedimiento de ejecución hipotecaria como ilegal obligando al gobierno en su momento del partido popular y después de Pedro Sánchez a reformar el procedimiento de ejecución hipotecaria hemos conseguido ampliar y mejorar la moratoria hipotecaria poder extenderla al menos de momento hasta 2024 reformar la ley de arrendamientos urbanos lo decía Javier esta mañana a raíz de ese último dictamen del comité de ESC y también a raíz del desgraciado desahucio de Argumosa 11 que se produjo en el año 2019 y que yo creo que también nos debe servir de inspiración para saber por dónde qué es lo que la política no se tiene que volver a permitir y hemos conseguido bueno pues las diversas resoluciones de condena del comité de ESC hemos conseguido anular la venta de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid que se dice pronto y todo esto se ha hecho y lo hemos hecho desde la sociedad civil organizada de la que permitidme pero yo a día de hoy todavía me considero parte pero es que desde Unidas Podemos donde también me considero parte hemos conseguido en paralelo en un camino en un camino paralelo y lleno de inputs de todo lo que íbamos bebiendo de esos movimientos sociales hemos conseguido poner fin al bipartidismo en el Estado español y conseguir el primer gobierno progresista de coalición de la historia de la democracia y en ese sentido quiero acabar diciendo que precisamente cuando Unidas Podemos entra en el gobierno de coalición lo hace con un objetivo sumamente claro el objetivo es cambiar el modelo hablo de vivienda pero podría referirme a cualquier otro a cualquier otro campo y ese cambio de modelo es un cambio de modelo cultural un cambio de modelo ideológico un cambio de modelo histórico que evidentemente va a contar con muchísimas resistencias incluso por parte del socio mayoritario del gobierno lo estáis viendo la ley de vivienda o el acuerdo de ley de vivienda ha sido y perdonadme la expresión como un parto prácticamente o sea no querían hablar de derecho a la vivienda la vivienda la entienden como bien de mercado ya lo dijo Ábalos y lo que quiero transmitir también es que ese cambio de modelo evidentemente no se va a producir de la noche a la mañana lo digo también porque estamos todos muy expectantes a conocer el texto definitivo de la norma pero yo creo que todos somos y todas somos conscientes de que ni una norma ni siquiera una legislatura ni varias normas juntas pueden cambiar un modelo de 40 años pero lo que sí que podemos hacer yo creo es empezar a sentar las bases coger este momento histórico como oportunidad aprovecharla y empezar a sentar las bases para empezar a entender la vivienda como derecho para apostar por un verdadero parque público de vivienda social para tratar de acabar con los desahucios sin alternativa habitacional adecuada apostar por la regulación de precio traernos todas las experiencias municipales autonómicas de Valencia de Barcelona de regiones que están siendo pioneras en la defensa del derecho a la vivienda apostar por una fiscalidad adecuada que ayude también a los pequeños propietarios con los que desde Unidas queremos colaborar y queremos ayudarles a que formen parte de este proceso de cambio de modelo también y en definitiva acabar con la violencia económica que suponen los desahucios porque es eso lo que suponen los desahucios violencia económica y una cosa importante que además ha mencionado Laura y que yo agradezco que haya salido a lo largo de las jornadas aunque haya sido de forma salpicada tratando de garantizar los suministros básicos en los hogares creo que eso es fundamental cuando hablamos de derecho a la vivienda lo decía también Sonia esta mañana hablamos de un hogar y un hogar son mucho más que cuatro paredes es el acceso a los suministros suministros que en muchos casos están siendo cercenados o negados a parte de la población y en especial quiero hacer un reconocimiento a las cuatro mil personas que llevan un año sin luz en la cañada real galiana como decía y para acabar esta ley es un primer paso está en nuestras manos conseguir primero que se apruebe que no haya que no haya ningún susto final que se mejore que se complete habrá un trámite de enmiendas donde yo confío en que todo ese saber y esa sabiduría que habéis plasmado en ese texto magnífico de la iniciativa por el derecho a la vivienda podamos incorporar lo que falte lo que no esté en ese periodo de enmiendas y acabar consiguiendo aplicar esta ley cuanto antes y que se retraten que se retraten aquellos gobernantes del partido inmobiliario que yo ya eso es una cosa que voy a empezar a decir todo el rato que se retraten aquellos gobernantes del partido inmobiliario y se enfrenten como dijo ayer Yolanda al veredicto de la ciudadanía en las urnas y quiero acabar con una frase una frase que me ha recomendado mi amiga Eva que está por aquí y que ayer utilizó ella pero yo creo que para el cierre y la clausura de estas jornadas viene como anillo al dedo una frase de Fernando Fernández Vidal que dice así lo revolucionario está en que se produzca una experiencia alternativa que visibilice al mundo que otro modelo social es posible lo revolucionario es el poder creativo de la esperanza muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!